Si te vas, si te vas, si te vas No quiero caer, no quiero caer Si te vas, si te vas, si te vas Si te vas, si te vas, si te vas No quiero caer, no quiero caer Cuando cruces esa puerta, todo, todo acabará Luego nunca te arrepientas, dejen a la semana Si palabras, sin premasas Dejen a la que te rellenarás Si te vas, te vas, si te vas No quiero caer, no quiero caer Con la cualidad, toda babbica Que me traer en general Y qué te hice, causa de locura Y esta noche, ¿y saben quién voy yo? ¿Quién? ¿Quién? ¿El original? Y saltando, carajo, saltando, saltando, saltando por los novios, saltando por los novios, y como dicen todos, hijos de la cadera, esa cadera, esa cadera, esa cadera que tienes de amor, para Diego dice eso. Y también, porque tienen que ser religiosa por los valios, es decir, pero para Dios, de la cadera, esa 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 cadera, ese cadera, eso alto, como dicen todos, hijos de Rosario. Pero no me da que, no me doy nada, me doy nada, pero no me doy nada. Pero no me doy nada, no me doy nada. ¡Qué maravilloso! 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 La lonaolitana la lona mía Y de losAcces con sunero con los enzymeos Y el lona ni en ‒EC chilling Para ver losollas , Toni Juna Lola, câmbios y el chievo Y yo lo dice Encuentra Con un beso, un beso de amor 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 ¡Gracias! Con los peores bien arriba ¡Ha! ¡Ha! ¡Siéntelo! ¡Y báilalo! ¡Disfúntalo! Los últimos tres ¡América! ¡En fin de brasa! ¡Gracias! ¡Muy si van allá a los novios! ¡Vamos bailando dice! Tu piel... ...ya es toda... ...ya es todo... ...para nuestro amor... ...ya todo... ...ya todo... está perdido porque lo hiciste no me dice fuerte lo hiciste yo no te quiero todo lo nuestro se terminó lo hiciste ya no te quiero todo lo nuestro se terminó el sacano el sacano el sacano el sacano se me vengan américa las mirad las más y esta noche con las manos bien arriba siéntelo y siéntelo y siéntelo muchísimas gracias gracias a los novios gracias nos vamos ahí dentro no 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 ¡Gracias!